hola hola chicas muy buenos días tarde noche a la hora que me esté viendo bienvenidas nuevamente al canal me presento mi nombre es Gema chicos y mis chicas hoy vamos a hacer una bonita manualidad por eso les decía que ya me urgía sacar todas las cosas que tenía montonadas con esos arbolitos chicas yo estuve pidiendo estas hojitas de otoño fueron varios paquetitos las vamos a estar utilizando para pegarles con muy poquito silicón quédense conmigo y ahorita van a ver cómo queda de bonito nuestro bolito comenzamos no los pude estar pidiendo en color negro porque hay unos que están saliendo también así en negros otoñales pero yo chicas quise esto porque lo vamos a volver a ocupar para navidad entonces ahorita nada más con poquito silicón calientito le vamos a poner aquí donde va donde va el poquito mucho poquito poquito y presionamos para que no se nos vaya y así voy a ir haciéndole con todos tengo estas ramas también acá pero ese fuerte voy a ver si le hago al grande ahorita mientras al chiquito quiero ver cómo se nos es que blanco porque lo vamos a ocupar para navidad chicas para no se les largo el videito les voy a ir mostrando estos paquetitos me salieron tres paquetitos por 60 pesos chicos chicas tiene bastantes poquitas yo tengo un arbolito chiquito el año pasado que bueno de hace tres años que lo compré en walmart pero estas cositas son de temú y yo dije nada más hasta un poquito para para él me está gustando el resultado muchachas la verdad se ve muy bonito y ahorita le quitamos los hilitos que cuelcan y esto es bien fácil de arrancar cuando ya pase la temporada yo se lo voy a quitar porque lo voy a ocupar yo lo pude haber pedido así completo como hojas pero el de hojitas estaba un poco más caro y ya saben que yo luego luego ando buscando las ofertas y la cuestión es de que no saliera económica nuestra decoración no invertir tanto vean qué bonito tiene de diferentes hojitas yo le voy acomodando unas y otras y así poquito le estoy poniendo nada más y es que les digo le voy a quitar las hojas y yo lo quiero así blanco blanco para ocuparlo en la navidad vamos a ponerle otra hojita por aquí estas hojas también luego las estuvieron vendiendo el prichos el año pasado pero son más pequeñas yo aquí tengo una y hasta con una ramita las pueden hacer chicas miren estas son del prichos el año pasado vean no es mucho la diferencia yo dije si no me alcanza le voy a ir poniendo de estas de prichos usted lo puede hacer con una ramita y ya nada más irle colocando la hojita no es mucha no es mucho lo que uno le va a hacer miren esta es la hojita y estas son las del prichos pero yo como todo me gusta con luces y luego me dicen que parece antro mi casa pero me gusta chicas me gusta se está viendo bien bonito vean el resultado ahí va ahí va ahorita que ya termine les muestro no vean ya terminamos ay me gusta cómo se ve ahorita se los voy a modelar ya saben que les doy la la vista que lo vean muy bien como se ve miren como les digo usted lo puede hacer con hojitas estas hojitas económicas que vienen que venden en prichos vienen en sus bolsitas ahí pues no es mucha la diferencia a la a las que comprende muy bien que es un poquito más pequeñita pero miren usted puede hacer su arbolito de otoño con una ramita recuerden que el árbol que está allá es una vara una vara seca el árbol que está allá y también este así he hecho mis arbolitos vean el resultado y ya después le quitamos las hojas y lo hacemos navideño chicas ya tengo árbol ahora nos pasamos con el siguiente también vamos a hacer el mismo proceso con estas ramas que compré yo le voy a estar quitando solamente la hoja voy a tratar de ver para que después se la pueda yo pegar con un poquito de cola loca o no sé pero este para que después la rama también la podamos ocupar va a ser el mismo proceso pero con estas varas con estas ramas que son más grandes entonces vamos a hacer lo mismo y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, chicas, después de estarnos agarrando con el cuadro ahí, esto quedó así. Bueno, por el reflejo no se nota mucho la imagen, pero ahorita te van a ver de cerca. Ya terminé. Me sobraron todavía tres ramitas. Yo creo que las voy a ocupar para el jarrón o puedo seguirle pegando más hojitas. Y así quedaron estos arbolitos. Ahorita les hago la toma. ¡Gracias! 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 Bueno, chicas, así nos estuvo quedando. Regálenme una manita arriba si les gustó. Y nos vemos para el siguiente videíto. Bendiciones a todos. Y muchas gracias a los que están llegando. Suscríbanse y denle a la campanita para que cuando yo suba videíto se les notifique. Bye, bye. Bendiciones a todos.